Música El equipo masculino de volei del club trovador se entrenó pensando en lo que será el próximo encuentro en la segunda división del torneo metropolitano. El objetivo para el elenco de Vicente López será volver a primera. Bueno, este año fundamentalmente se armó un equipo nuevo en relación al año pasado, donde se incorporaron un par de jugadores que vienen de categorías de nivel A y volvieron jugadores que habían sido jugadores del club, que el año pasado no pudieron estar. Y con el proyecto que estamos armando este año de tener un trabajo bastante serio, de tres días de entrenamiento, de preparador físico, trabajo de gimnasio, eso sirvió como motivación para que los chicos se volvieran a sumar al trabajo. Un torneo muy largo, donde las aspiraciones es estar lo más arriba posible para volver a la categoría que el año pasado lamentablemente se perdió. Los puntos altos en general fueron el ataque, que es algo en lo que somos bastante buenos. Sorpresivamente recibimos bien, algo que normalmente no somos del todo prolijos. Sin duda el punto bajo fue la recuperación en los contraataques, que fallamos mucho y dejamos caer muchas pelotas que no podemos perder para apuntar a lo más alto. Pero fuera de eso fue un partido medianamente prolijo. Tenemos un equipo con cuatro mayores, cuatro o cinco mayores, y el resto de sub-21 o sub-18 que se suman y aportan una barbaridad, porque vienen con una fuerza impresionante. Pero bueno, lamentablemente el año pasado eso no se pudo dar y terminaron jugando chicos que en realidad no tendrían que haber tenido esa responsabilidad. Y me parece que ese fue el motivo principal que nos llevó a descender. Bueno, el objetivo es claro. Este año se planteó lo que te decía recién, volver a poder llegar a estar a fin de año en primera, que era la categoría que se perdió el año pasado. Para eso se armó un plantel competitivo, un plantel bastante completo. Y ese supongo que es el objetivo inicial que tenemos todos. Tenemos la primera mitad del año donde se clasifica para el ascenso. Y bueno, una vez logrado ese objetivo a mitad de año, entonces sí apuntar todos los cañones a fin de año, poder estar lo más arriba posible. Y la única respuesta que te puedo dar es ascender, porque ese es el objetivo de máxima. Si me decís cómo, elegiría ascender jugando bien, con un equipo amigo, con un equipo armado y que se mantenga todo el año. Que eso sería la situación ideal. Si no, ascender. Lo importante es ascender para poder jugar en primera y seguir creciendo. Y seguir creciendo todos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!